Los amigos que llegan para la mesa de diálogo sin censura, le agradezco a Gela Huerta, María de los Ángeles, Huerta del Río, comunicadora, exdiputada federal de Morena por el Estado de México, su paciencia y su compromiso con estas mesas para beneficio de la audiencia de Sin Censura. Gela, te saludo con mucho gusto desde esta placita a volver en la ciudad de Los Ángeles, California. Hola, Vicente, mucho gusto saludarte a ti y a la audiencia. Qué bonito se ve por ahí. Bueno, ahora se ve más oscuro, pero antes se ve que es un lindo lugar. Yo no lo conozco, pero muchas felicidades por estar ahí, Vicente. Qué bueno. Gracias, querida Gela. Déjame saludar también a la doctora Elisa Godínez, doctora en Antropología y profesora de la UNAM. Gracias por tu paciencia, Elisa. También te mando un abrazo. Hola, Vicente. Muy buenas noches. Mucho gusto estar contigo, con tu audiencia y saludos a mis compañeros de panel. Gracias. Déjame saludar también en Querétaro. Creo que es en Querétaro, donde se encuentra el doctor Ángel Valderas Puga, especialista en petróleo y energía. Ángel, buenas noches. Un abrazo también para ti. No te escucho, querido Angelito. Ya estaba desactivado el micrófono. Lo cerré para que no hubiera reverberación. Pues siguiendo aquí, me eché toda la entrevista que hiciste desde Los Ángeles. Y bueno, pues aquí estamos listos para comentar con Gela y con Elisa todo esto que está pasando en nuestro México, querido. Bueno, antes de hablar de México, déjenme preguntarles, porque a lo mejor yo soy el emocionado. Yo que he sido migrante tantos años, yo que he vivido y trabajado en Estados Unidos por más de 20 años. A lo mejor yo soy el emocionado, el que sobredimensiona este encuentro con la comunidad mexicana de la Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo lo ves tú, Gela? ¿Qué tan importante o histórico resultaría que la doctora escuche a la comunidad y que tome en cuenta para su agenda, para su plan de gobierno, si así lo decide el mexicano y la mexicana, pues este clamor, estas peticiones de los migrantes, de los mexicanos y mexicanas, de los héroes y heroínas, diría el presidente? Pues ya lo decías tú hace un ratito, ¿verdad Vicente? La comunidad en Estados Unidos, de mexicanos en Estados Unidos, es fundamental para esta patria y el mismo presidente de México lo ha dicho ya muchas veces y de muchas maneras, el ingreso que viene de ellos es más alto que incluso el ingreso del petróleo en algunos momentos, la solidaridad, el acompañamiento que hemos recibido de los migrantes en todos los sentidos es extraordinario y que bueno que hoy, pero no solamente hoy, sino creo que durante todo el gobierno de López Obrador y de esta cuarta transformación lo que siempre ha quedado claro es que hay un profundo reconocimiento a la comunidad de mexicanos en Estados Unidos y hoy seguramente en el evento del día de mañana, pues eso va a quedar ratificado. Bueno, creo que es importante que la comunidad conozca y escuche las propuestas, me imagino que es lo que va a decir la coordinadora, no tengo claro el evento, pero será para empezar a hacer un contacto, como ya lo decía también, entrevistado con esta comunidad. Bueno, esta comunidad creo que es muy importante y qué bueno que y qué bueno que vaya y qué bueno que se comunique con con toda esta cantidad de migrantes que es tan importante para para este país. Y qué importante sería, Elisa, que esto también motivara la participación masiva de los migrantes, no que seguimos esperando que voten en millones, no en miles, en pocos miles, como históricamente lo han hecho. Y eso ha ocurrido porque teníamos en el INE a un Ciro Murayama o a un Lorenzo Córdoba que eran zancadillas para abrir la participación de los mexicanos desde el extranjero. Pero bueno, ahí dejo también eso sobre la mesa. Un factor, el migrante, el voto migrante que en algún momento tendrá que ser el que mueva la balanza en las elecciones. No creo necesariamente que sea el caso en el 2024, pero en las elecciones presidenciales que se vengan, Elisa. Sí, definitivamente, Vicente. Creo que bueno, a mí me parece muy relevante que la doctora Claudia Sheinbaum vaya a estar allá. Ojalá no sea la única vez que vaya a estar en este proceso de pre campaña eventualmente y ya cuando formalmente comiencen las campañas. También pueda estar allá, tal vez en otras ciudades, porque definitivamente la comunidad de mexicanos en Estados Unidos, ya sea que hayan migrado recientemente o que sean de generaciones pasadas, pero que ya hayan nacido allá y crecido allá, pues son fundamentales. O sea, creo que no podemos explicarnos muchas cosas de lo que actualmente somos como un país sin el papel de las y los mexicanos que han tenido que ir a trabajar allá, a buscar las oportunidades que su país les ha negado y que mi impresión ahora es que siempre han sido activos los mexicanos en Estados Unidos organizándose y demás. Pero creo que a partir del 2018, digamos, con la llegada de López Obrador a la presidencia, me parece que han tenido una visibilidad mayor, no solo porque el presidente y demás los toma mucho en cuenta y no los usa como los usaban o los usan otros políticos de otros partidos, no nada más para tomarse la foto o para eventualmente cuando van para allá hacerles así con la manita. Yo creo que hay una genuina, hubo una genuina esperanza aparte de la comunidad mexicana en Estados Unidos por lo que iba a pasar con López Obrador y creo que no les ha fallado. Claro que falta mucho y demás, pero creo que la comunidad migrante, no lo sé, tu audiencia que me refute si no es verdad, están muy interesados y siguen con mucha atención lo que sucede en la política en México y naturalmente también muchos apoyan al presidente. Yo algunas veces que he estado en las manifestaciones del presidente en el Zócalo y demás, noto que vienen muchísimos paisanos a visitar y aprovechan para asistir a estas concentraciones políticas. Y digo, eso es un mero detalle, pero a lo que voy es que, como bien dices, tarde o temprano me parece que el voto de los mexicanos en Estados Unidos va a tener que suceder. Creo como tú que no va a ser en el 24, pero es algo que tiene que suceder más pronto que tarde. ¿Por qué? Porque es un hecho que este país tiene que hacerles justicia y parte de esa justicia tiene que ver con permitir, garantizar su participación plena en los asuntos de su país. 60 mil millones de razones verdes para que se escuche a los migrantes, mi querido Ángel Valderas Puga, solo por dejarlo ahí como cifra, lo ha dicho el presidente, se ha dado a conocer cifras oficiales del gobierno, 60 mil millones de dólares lo que envían de remesas los paisanos hacia México. Y platicaba con un empresario hoy temprano y me decía, pues también hay que ver cómo se hace más fácil la inversión de los mexicanos estadounidenses en el país, porque hay muchos que sí queremos, dicen mi querido Ángel. Estimado Vicente, un Elisa, Gela, uno no emigra porque sí. Creo que el discurso del presidente, a diferencia de los presidentes del PRIAN, de Peña Nieto para atrás, que simplemente se sujetaban a la política norteamericana, fuera del Partido Demócrata o del Partido Republicano, que todos sabemos que le hacen fuchi a la migración de América Latina, pero pues también todos conocemos la historia de los Estados Unidos. 50 millones de mexicanos aproximadamente, es difícil saberlo, precisamente porque hay mucha migración ilegal, y bueno, también hay que tomar en cuenta que hay muchos mexicanos que ya estaban ahí y que son descendientes de gente que siempre vivió ahí, porque los que llegaron a nuestro continente fueron los anglosajones, ellos son los que llegaron. No es que los mexicanos nos hayamos movido hacia el Reino Unido o hacia Inglaterra, no, o sea, el idioma que hablan, pues es porque ellos llegaron acá. Entonces, hay esa relación con el migrante que tiene que ver con la doctrina Monroe, con la cuestión de los norteamericanos, de ver América Latina como el patio trasero, con la discriminación, no solamente con la población mexicana, hay también latinoamericanos VIP, por ejemplo, cubanos, venezolanos, a los que se les abren las puertas, que son utilizados y que tienen influencia política en los Estados Unidos. Entonces, en el caso de México, pues yo también veo si efectivamente es el INE de Lorenzo Córdoba el que evitó que en esta ocasión, pues millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, tu entrevistado que tenías antes, él mismo contaba que va y viene. Oye, acaba de haber elecciones en Ecuador el pasado domingo y votaron desde el exterior. En Europa se vota desde el exterior, países como Italia, en España. Tengas o no mucha migración, la gente tiene, los migrantes tienen la posibilidad de votar, sea que seas migrante temporal o sea que seas un migrante definitivo o, como sucede en muchos casos, que tengas una doble nacionalidad, que vayas y vengas, ¿no? No podemos pensar, mira, tenemos 3 mil kilómetros de frontera con los Estados Unidos, o sea, no estamos hablando de cosas pequeñitas y nos agarramos toda Italia, la península, tomé esa porque podría haber sido igual Baja California, delgadita, larguita, mil kilómetros, mil doscientos kilómetros. O sea, nosotros tenemos una frontera con Estados Unidos como si fuera desde el sur de los Estados Unidos hasta los países escandinavos. O sea, es una es una mega fronterota, ¿no? Claro, nosotros lo vemos de una manera distinta a como lo ve el establishment norteamericano, donde en realidad, pues ellos han utilizado a los mexicanos como mano de obra barata y en todo el mundo es igual. Si tú quieres explotar a trabajadores migrantes, no les des un estatus legal, porque eso es lo que te permite condiciones laborales de explotación, bajos salarios, amenaza permanente, que te van a deportar, que te van a temer. Entonces, yo sí espero que Claudia Sheinbaum, cuando sea presidenta de México, porque va a ser presidenta de México, pues mantenga esta política y este esfuerzo que Andrés Manuel López Obrador ha hecho de seguir una política migrante frente a los Estados Unidos, no agachona, no servil a los intereses norteamericanos, sino una política que sirva a mexicanas y mexicanos y sus familias. Porque aunque los norteamericanos no quieran, pues somos frontera y va a haber siempre gente que va y viene desde COVID y ya con esto cierro. Todos vimos que el COVID trajo a una serie de migrantes norteamericanos que todavía ya se acabó el COVID y se quedaron viviendo en México. Vas a ver ciertas colonias de la Ciudad de México para ver a una bola de norteamericanos que antes no estaban en México. Estaban en San Miguel de Allende, por ejemplo, o estaban en la zona del lago de Chapala. Había zonas en Baja California de norteamericanos que decidieron venirse a vivir a México. Y pues eso pasa porque somos vecinos. Oye, si uno emigra incluso a otros continentes, pues que no emigres dentro del mismo continente. Y si emigras de países que no tienen frontera en común, más vas a emigrar en países que tienen frontera común. Y si la gente emigra en fronteras que son de 100 kilómetros, pues con mayor razón vamos a emigrar o van a emigrar en fronteras de 3 mil kilómetros. Yo espero. Es difícil, es difícil. Todos conocemos al establishment norteamericano. No es inmediato, no es fácil, pero no hay que quitar el dedo del renglón. Así es. Y a ver, Gela, ¿qué piensan?